Música Otros 83 ciudadanos extranjeros fueron sorprendidos por la policía de Urabá en las últimas horas cuando intentaban cruzar la frontera hacia Panamá en forma ilegal. Las autoridades de la zona reiteran su preocupación por un fenómeno que va en aumento en el Golfo. Algunos de los 83 extranjeros fueron sorprendidos intentando cruzar a pie la frontera hacia Panamá cerca al corregimiento Sapsurro. Otros en vehículos de servicio público en Apartado, Carepa y Turbo. Este año la policía ha sorprendido más de 1.300 ilegales, en su mayoría cubanos como en este caso, intentando cruzar la frontera desde el Golfo de Urabá. Esto demuestra un fenómeno en creciente aumento. Estamos realizando una verificación sobre posibles rutas que vengan del sector de Costa de Marfil y seguramente evite el paso necesariamente por países suramericanos. Según las autoridades, de este tráfico ilegal también se están lucrando las denominadas Bacrim, pues estarían usando las mismas rutas que emplean para el tráfico de drogas. Y es precisamente la acción ilegal que ejercen el clan UZUGA a quienes están detrás de este negocio ilegal del tráfico de personas por medio de cuotas y de extorsiones de dinero para seguramente generar también un control sobre este fenómeno. Las redes para el tráfico de personas tienen tentáculos en varios países. La policía ya tiene identificada una de ellas que opera desde Ecuador.